Buenas gente, espero que estén de verdad muy muy bien. Bueno, tenemos una noticia importante del mercado de fichajes, no de Europa, sino de Corea. Básicamente, Ruler deja después de seis años la organización de Shenshi, antiguamente llamada KSB, antiguamente llamada Samsung Galaxy. O bueno, Samsung Galaxy, Samsung en general, bueno, deja la organización después de seis años. La verdad que es una noticia impactante porque Ruler en esta organización no solamente que creció como jugador, sino que todo lo que ganó, lo ganó en esta organización. Y sinceramente es una noticia muy importante porque, ¿qué es lo que hará Ruler? ¿A qué equipo irá Ruler? ¿Cómo se reestructurará un poco Shenshi después de esta salida? Porque muchas veces los rosters de Shenshi se armaron un poco en torno a él, ¿no? Prácticamente iban cambiando las piezas año tras año, pero el que se quedaba siempre, por una razón o por otra, era Ruler, siempre era él. Y yo creo que esta noticia abre un montón de ventanas importantes dentro del propio mercado de fichajes de Corea porque creo que se va a mover bastante porque hay una peculiaridad que tiene el mercado de Corea respecto a los demás, es que no muchas veces se hacen contratos de cuatro o cinco años. Los contratos de los jugadores del SK suelen durar un poco menos y es muy común que a un final de año haya muchísimos, muchísimos jugadores que acaben contrato ese mismo año. Y por eso puede haber más cambios o muchos más cambios sorprendentes o que nos puedan llegar a sorprender que otros, por ejemplo. Porque, por ejemplo, en T1, Faker termina contrato. ¿Qué va a pasar con Faker? Bengi termina contrato. En el caso de DRX, el actual campeón, los cinco jugadores más el coach son... Terminan contrato también. Y realmente esto impacta. Esto impacta porque hay una posibilidad, que no creo que pase, ¿no? Pero los cinco jugadores campeones del mundo pueden salir del equipo de DRX. Eso realmente es una peculiaridad bastante grande. Y después tenemos jugadores en Sandbox que acaban contrato. En Dambo, en algunos jugadores que también acaban contrato. Es decir, en Katie Rolster también. Es decir, muchísimos jugadores en Corea terminan contrato este fin de año. Y como digo, el mercado de fichajes de Asia en general es distinto porque los rumores se suelen quedar un poco más tapados. No suelen salir tanto a la luz. Y en dos, tres días se cierran prácticamente todos los equipos. Pero bueno, vamos a ver un poco el video de despedida que puso el equipo de Genji hacia Ruler. Que es un poco Ruler. Haciendo datos autobiográficos de lo que fue su paso en el equipo de Genji. Hay un poco su historia con Samsung Galaxy cuando salió en campeones. En el 2017. Acá cuando le ganan 3-0 la final de Summer al equipo de T1. La verdad que es un video bastante bonito como para despedir todo lo que fue la historia de Genji junto con Ruler. La verdad que es un video muy divertido. La verdad que evidentemente para los fans de Genji esto debe ser bastante impactante y muy emocionante. Porque como digo, a ver cómo reestructurar un poco el club. Van a subir creo que a la de Curry de la Academia. Al equipo de Genji titular. Y a ver un poco cómo reestructurar un poco el equipo. Quiero que me dejen en los comentarios si quieren que suba contenido vinculado con Asia. Algún fichaje de Corea o algún fichaje de China. Déjenme en la descripción si quieren que cuando se sepa alguna noticia importante lo ponga en... Lo suba a YouTube y dé un poco mi opinión. Pero bueno, ya saben gente. En la descripción les voy a dejar todas mis redes sociales. Twitter particularmente para que me sigan ahí donde hago streams. También les voy a dejar mi número, mi mail de contacto por si quieren hacer algo conmigo. Alguna colaboración o algo. Cualquier persona que esté interesada en algo en particular. Y ya saben, no olviden suscribirse, activar la campana, seguirme en todas mis redes sociales. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo y chau.